¡Ahí va! ¡Profesional! ¡Je, je, je! ¡Ah, sí, sí! ¡Bandurria! ¡Es original! ¡Auténtico! ¡El sabor de la bandurria! ¡Qué le caracteriza! ¡A la tierra! ¡Llámonos a mejores destinos! ¡Patrimonio cultural de la humanidad! ¡Arriba mi Cusco, Cusco! ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate a Ciclán! ¡Cuánto no va a chacar! ¡Cállate a Ciclán! ¡Guarme si vas a irte! ¡Pas nada vas a irte! ¡Guarme si vas a irte! ¡Pas nada si vas a irte! ¡Vamos a irte! ¡Vamos a irte! Esa bandurria, Sergio Quispe El pícaro de la bandurria Tú también, Hernán Cruz El amoroso Dima carrizpachos Te dirás por el que Te dirás por el que La guagua, mi paña Camón, mi copaña Año, mi copaña Dima carrizpachos Vuelve por ese ángel Vuelve por ese ángel Yo ya que te das más Mala, mi copaña Mala, mi copaña Mi copaña Mi copaña Mi copaña Mi copaña Mala, mala Na' tu chaiza Canta en cuanto a horita Solterita, chibolita Walter Dispe, ese bajo Y aquí vendrá yo Bailando para las solteritas Juancito Raúl, JR por siempre Y hay por Skypass, Maquita Bastaña Y hay por Skypass, Maquita Bastaña No cae de Cha Kuni Juancito Raúl Phorita No cae a Cha Kuni Juanca Cuita Du Igualbe diciendo Ay, Ay, Ay Las otras no hay más Las otras no quedan Y là Y la de Cha Kuni Y Mata Y aquí hay por Un Cal! Ay, Ay, Ay Alfredo Condo, vamos a bailar, vamos a bailar Ana Quispe Pato, Euselia Cabo Ana Quispe Juan Aparicio y el señor Mario Aparicio Edith Mamani Sentando, arriba, bailando, arriba Saltando, arriba, gozando Y nos vamos para la tierra linda a espinar ¿Cómo van a ir a la gente del toporaje? Pichiva, el topichiva Guayahuasi, fumahuasi, patahuasi Así Ay Johnny Vamos a bailar Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Así chiquita, así Así chiquita, así Esa chiquita, dale Esa chiquita, dale Esa bandurria, pícaro, esa bandurria Ahí va, profesional 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 Cuenta tu machaca Para el que te sentís Guarme si vas baita Paz nada, paz baita Calcuarme si ganancias Ahí va, profesional 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 Profesional